Defensor Porvenir trabajó en Salaverri, concentrado en mantener esta buena racha y vencer este domingo a poder joven. Uno de sus hombres de peso en el equipo es Víctor Ruiz. Para nosotros todos los partidos lo hemos jugado como una final. Eso es lo que nosotros, con mucho respeto a todos los equipos, solamente nosotros solemos hacer nuestro trabajo y ganarlo. Es el candidato fuerte en la Liga del Porvenir, mantiene 21 puntos, es líder y cada fin de semana celebra con su gente. Bueno, nosotros estamos mentalizados en eso, pero tenemos que seguir paso a paso, con humildad y mucho trabajo y creo que los resultados van a llegar por sí solos. El equipo tiene una gran plantilla que trabaja con mucha disciplina y compañerismo. Ruiz asegura que este ambiente es el que permite que el equipo camine. Porque estamos haciendo los trabajos bien y como uno quiere hacer goles, eso es lo que estamos viniendo haciendo y creo que el plantel todos estamos muy tranquilos, muy cómodos. Gracias. 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 Gracias.